Hola señores, comandan, llegó Augusto Solari a los rojinegros del Atlas, es ya oficial, es presentado el nuevo refuerzo rojinegro, que vamos a ver si le puede funcionar en ataque. No olviden compartir, suscribirse, darle like y dejar su comentario, obviamente en los apartados que aparecen aquí. ¿Qué esperar de Augusto Solari? Bueno, pues es obviamente un jugador que tiene historia, ascendencia familiar en lo futbolístico, es obviamente nieto de Jorge Solari, sobrino, llamémoslo de esa manera, de Eduardo Solari, quien dirigiera los rojinegros del Atlas, y que ya habló mediante un video de presentación sobre lo que él se quiere comprometer, obviamente con el equipo rojinegro. Viene del Celta de Vigo, tiene 31 años de edad, es quizá ahí un poquito el tema de cuestión, la edad que Atlas está para irle bajando el promedio de la edad, pero vamos a ver si esa experiencia en el recorrido se puede notar en el terreno de juego. Así se presenta el mismo Augusto Solari. Soy básicamente un trabajador, me gusta el trabajo de hormiga, como quien dice, me gusta estar desde el lugar que me toque acompañando y ayudando a mis compañeros, trato de transmitirlo cuando me toca jugar, cuando no, trato de siempre mantener ese comportamiento, porque creo que es importante para todos los grupos. Y luego, por supuesto que más respecto a mi posición, soy un polifuncional por banda derecha, puedo ocupar varias posiciones y bueno, trato también de poder aclimatarme a lo que me pide el entrenador, así que bueno, muy entusiasmado de poder empezar a trabajar próximamente con el equipo. Soy Augusto Solari, nuevo jugador de Atlas FC. No se explica, se siente. Él espera funcionar, pero vamos a ver en el tiempo de adaptación qué tanto se le va a exigir la inmediatez, porque Atlas necesita tener alternativas y gente que sea contundente. Él se desempeña un poco como interior derecho, algo como lo que hacía Osiel Herrera, un poquito, o el mismo Jairo Torres en algún momento en esa pradera por la banda de la derecha. Y vamos a ver si ahora en Atlas se puede adaptar, si Benjamín Mora le puede sacar el jugo lo antes posible. Se le ve en buenas condiciones, se le ve un jugador que puede aprovechar obviamente la oportunidad que está teniendo. Ustedes, ¿qué esperan de Augusto Solari? Bueno, pues aquí los leo. Recuerden suscribirse, compartir, darle like, dejar su comentario y por supuesto que seguiremos platicando con todos ustedes. ¡Hágalas, señores!